Bueno, profe, ¿cómo le va? ¿Tanto tiempo? Bueno, buenas noches, tanto tiempo, Cayo. Un gusto de vuelta tenerte acá con la Fundación y gracias por estar cuando hicimos la apertura de los talleres y hoy se realiza el cierre de dos talleres, el taller de corte y confección y manualidades. Perfecto. Y así están las profes presentes, ellos ya hicieron la exposición de sus trabajos y están con el equipo, los alumnos, las alumnas de ellas, compartiendo un rico chocolate. Así que bueno, ahí están las profes, Elida, Eugenia. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿qué balance hacen de todo esto? ¿Cómo fueron los talleres? ¿Cómo se... la gente? ¿Cómo tomó todo esto? Mirá, por ahí el balance es súper positivo porque las mujeres que vienen es porque realmente quieren aprender, se entusiasman, hacen cosas para sus hijos y que eso es el fin, en definitiva, el objetivo que nosotros tenemos como profesores de enseñar lo que vamos a enseñar, ¿no es cierto? En mi caso, corte y confección, que yo lo que quiero es que ellos hagan un reciclaje de ropa y que usen para sus hijos, súper positivo. La verdad que muy feliz con el resultado, las mujeres se prenden por ahí, lamentablemente, a veces hay cuestiones laborales que le impiden venir todos los días, pero vienen una vez a la semana y eso ya es gran cosa. Perfecto. Profe, balance. Buenas tardes, ¿cómo están, Tayo? Y la verdad que muy feliz con el logro que tuvimos acá con la Fundación. Muchas personas se sumaron a hacer los trabajos, hicieron muchos trabajos, aprendieron a hacer cosas para cumpleaños, decoración, así que bien, la verdad que muy feliz de compartir este momento con ellos y acá con la Fundación. ¿Puede ser una salida laboral también a las chicas? Sí, también agradecer a la señora Laura que nos abrió las puertas de la Fundación para nosotros poder enseñar y las mujeres que hagan algo, como decís vos, salida laboral. ¿Esto puede seguir más adelante? ¿Es como que hay entusiasmo para seguir? Sí, 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 están pidiendo más. Sí, están pidiendo más. Sí, porque viste que en dos meses es muy poco el tiempo, una o dos veces por semana. Entonces, como que para ellos es poco el tiempo de aprendizaje, porque esto no es como aprendes de un día para el otro, lleva su tiempo. Totalmente. Perfecto. Bueno, ¿un mensaje para las mujeres? Que se prendan, las mujeres que sean las que quieran venir, que se prendan, que está la Fundación siempre abierta, nuestros teléfonos siempre están disponibles, así que la que quiera venir a aprender, bienvenida sea. Perfecto. Me esperamos. Muchas gracias. Gracias, Cayo. Y gracias, Laura. Bueno, gracias. Laura, ¿a qué para? Gracias a ustedes. Gracias por el apoyo. Cayo, hay dos talleres que ya están confirmados que van a seguir. Sí. No aprobado por el Ministerio de Trabajo, pero sí por las profes que quieren continuar, las alumnas tan entusiasmadas que el taller de peluquería y de corte y confección. Bueno, esos talleres van a continuar, va a ser un mínimo lo que las alumnas van a pagar para que, bueno, que a la profe también les sirva venir a brindar su tiempo y su enseñanza. Ya tienen muchos alumnos inscriptos, los dos talleres que es el de peluquería y corte y confección. Y, bueno, los certificados no se entregan hoy porque la semana que viene se va a realizar el cierre del taller de peluquería y el del taller de motos. Y a continuación nos van a avisar cuando nos mandan los certificados que se mandaron hace dos semanas a la lista de alumnos. Y, bueno, ahí te vamos a avisar nuevamente para la entrega de los certificados. Así que, bueno, muchísimas gracias. Así que el viernes ya te esperamos, ya estás invitado. La semana que viene... ¿Cuál? Confirma el viernes, confirme. Bueno, le confirmamos, ya le confirmamos. Así que muchísimas gracias y te invitamos a que te dé a compartir un chocolate. Bueno, gracias.